Tras patrullaje cibernético realizado por parte de la policía boliviana, se logró dar con el paradero de los denominados narcotik-tokers. Fueron aprendidos dos personas, además a destrucción de nueve fábricas de cocaína en el departamento de Cochabamba. Sería una bota, ¿qué quiere decir esto? Dinero falso. No obstante, parte del dinero ya ha sido secuestrado por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Al respecto debemos manifestar que estas personas y estas fábricas fueron detectadas en el departamento de Cochabamba. en el límite con el departamento de Santa Cruz. Este fue el lugar donde también fueron aprendidos estos sujetos y arrestadas seis personas con fines investigativos.